Inicialmente estamos conociendo a la gente, sobre todo, escuchándola. Hemos convocado a todos los, a todos todavía no, pero a varios jefes de área. La idea es ir esta semana con eso y la semana que viene ya poder ir a conocer las áreas propiamente en el lugar y conocer el resto de la gente que está involucrada en cada una de las áreas. Y bueno, en estas charlas surgen proyectos, surgen ideas, cosas que cada jefe nos plantea y que nosotros también tenemos en vista. Y bueno, entre todos vamos ideando qué es lo que queremos hacer y la idea es poder plasmarlo con la gente de proyectos, con la gente de la Secretaría y llevarlo en su momento al Consejo Superior. Entonces estos primeros días son de reuniones, de análisis de cuál es el estado de la Secretaría. Exactamente, sí. Reuniones, conocer la gente y escucharla y saber qué cuestiones plantean ellos, qué necesidades tienen, cómo está formada cada secretaría, qué nivel, qué personas tienen en cargos, qué cargos faltan de cubrir. Bueno, un poco eso, ir conociendo cada área en eso particularmente. Por último, profesor, en su caso particular, ¿qué expectativas tiene de este nuevo cargo que le toca ocupar? Bueno, la expectativa es seguir conociendo la universidad, seguir aprendiendo y poder aportar desde nuestro granito de arena, dar nuestro conocimiento y con el equipo poder aportar a la universidad en general.